Digno de alabar, Señor, gloria y matrizal, sean a Ti. Queridos oyentes de La Fe Alain, reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. Nos acompañamos desde el seminario Concibiar San Carlos, Mario Zanahoria y Julián David, quien les habla. Dispongámonos para participar de este encuentro, entrando en un ambiente de oración. Cuidámosle al Señor que nos acompañe y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estas palabras que vamos a escuchar sean luz para nuestra vida. Que nos ayudes a sacar una enseñanza provechosa para progresar en nuestra vida cristiana. Espíritu Santo, ilumina los días a mis santos. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy es 25 de marzo y como Iglesia Católica celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Recordemos que las solemnidades en la Iglesia Católica son celebraciones de suma importancia. Mario, cuéntanos en qué consiste esta solemnidad. Claro que sí, Julián. La Anunciación del Señor se refiere al momento en el que el ángel Gabriel dictó a la Santísima Virgen María para decirle que ella sería la madre del Salvador. María fue la primera en escuchar y creer que Dios haría lo que prometió al mundo. También descubrió que desempeñaría un papel especial en el plan de Dios para la salvación. Jesús sería formado en su vientre y ella lo cuidaría. También María siempre estuvo de acuerdo con el plan de Dios porque quería que su voluntad fuera la voluntad del Señor. Y estaba dispuesta a aceptar el gozo y el dolor que la acompañaba al ser la madre de Dios. Cuéntanos, Julián, ¿desde cuándo se vive esta solemnidad de la Iglesia? Esta solemnidad de la Anunciación del Señor la celebramos tradicionalmente en la Iglesia el 25 de marzo desde el siglo VII, después de que la fecha para celebrar la Navidad se universalizara en toda la Iglesia. Es decir, que ocurre exactamente nueve meses antes del 25 de diciembre, el día en que celebramos el nacimiento de Jesús. Recordemos que estamos en tiempo de cuaresma, este tiempo litúrgico que nos invita a la penitencia, a la abstinencia, a la limosna, a la caridad. Pero esta solemnidad quizás afecta un poco este tiempo, hace como una especie de paréntesis. Mario, cuéntanos un poco acerca de eso. Claro que sí, Julián. Como su Marcelo dice, esta solemnidad cae en tiempo de cuaresma, un tiempo que es caracterizado por su carácter penitencial. Es por eso que prácticamente nuestras prácticas cuaresma podrían eliminarse o entrar en un stop. Esto se debe a que una solemnidad, como su Marcelo dijo anteriormente, es una fiesta. Y al ser una fiesta debemos celebrarla, como dirían, con todas las de la ley. Es por eso que es preciso celebrar con una comida o una cena especial. ¿Y cuál es esta comida o cena especial? La Eucaristía, donde Jesucristo se entrega en su cuerpo y en sus años. Es por eso que en este día se cantará el himno de gloria, un himno caracterizado por la alegría y la alabanza al Señor. Cuéntanos, Julián, ¿cuál es la historia o qué aspectos de la historia hacen parte privilegiada de esta solemnidad? Mario, la historia de la Anunciación ha producido tres textos litúrgicos importantes que nosotros, como cristianos, hemos convertido en oración. Estos son el Ave María, el Ángelus y el Magnífico. El saludo del ángel a María se traduce como Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y esta es la apertura del Ave María y una parte de las oraciones del Rosario. El Ángelus se compone de tres Ave Marías junto con un material adicional. Esto se dice tres veces al día en la Iglesia Católica. Y el Magnífico es el cántico, el poema, el himno que dice María para responder a la Anunciación y celebrar el poder de Dios. Es por ello que hoy como Iglesia, en esta solemnidad de la Anunciación del Señor, pidámosle la gracia al Señor de que nos conceda las características y las virtudes de María que aceptó la voluntad del Señor. Es por eso que en actitud de oración desde sus casas o desde el lugar donde se encuentren, digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos bendiga, nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas, qué palabras tengas que decir. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré.